Y la Dirección Nacional de Control de Drogas decomisó 150 paquetes de drogas en el interior de un contenedor en el puerto multimodal Caucedo, con destino al muelle de Barcelona, España. La droga estaba distribuida en el interior de seis bultos con 25 paquetes cada uno. El vocero del organismo antinarcótico se informó que hasta el momento no hay detenidos y que se inició una investigación para determinar los responsables del cargamento. Hace varios días, oficiales de la DNCD manejaban la inteligencia en el sentido de que el buque Syspan Hamburg, el cual se encontraba en condiciones de exportación, había sido usado para intentar transportar una indeterminada cantidad de drogas. Acto seguido, la DNCD, junto al J2, la Dirección Nacional de Investigaciones DNI, Dirección General de Aduanas, el Cuerpo Especializado de Seguridad Aeroportuaria, la seguridad del multimodal Caucedo de Ipibor, acompañados de un representante del Ministerio Público, procedieron a requisar el contenedor. En las próximas horas, los paquetes de droga, cuyo decomiso contó con el apoyo de varios organismos de seguridad, serán remitidos por ante el Instituto Nacional de Ciencias Forenses. Gracias.